actuales, porque en esa reforma emocional le dimos un rasgo, unas opciones en el plan fiscal y todavía necesitamos tener discusiones con el RSD. Así que no tenemos un número solo, simplemente tenemos un rango de X y Y en el plan fiscal. Y la transición, lo que pueden ver en RCA, asumiendo que no hay cambios hoy, es lo que está en la agenda del RCA. Tengo otra pregunta de prepa. La otra tiene que ver precisamente con el marco de tiempo para los proyectos renovables, para que se construyan, sean construidos. Veo que según el plan no vamos a lograr esa meta del 2025 en términos de renovables. Me pregunto por qué están tan confiados de que más de 2.000 megawatts de renovables va a ser parte de la red o van a estar conectados a la red para el 2024. Pienso que nuestros planes y nuestra lista están en la línea con el IRP y con aquellos planes que están ahí. Nuestra confianza viene de que esta confianza, de que esta transformación va a continuar. Alejandro, no, si eso es correcto. Entonces, las proyecciones en términos de la capacidad, la cantidad de capacidad integrada del sistema y la línea de tiempo va con el IRP y la agenda que se ha puesto adelante. Así que no estamos haciendo ningún cambio en eso. Eso es lo que PREV y el IRP proyectan al momento, la línea de tiempo y la capacidad que va a estar disponible en los años entrantes. Entonces, en el marco de tiempo de PREV, pienso que deben estar seleccionados los ofertores y las próximas líneas. ¿Eso es posible? ¿Algo viable? O sea, hay 2.000 megawatts en prácticamente dos años de renovables. Pues vamos a tener que ver dónde termina ese proceso, pero al momento van por los pasos que tienen que tomar en la oferta, revisarla y entonces revisar con cuál es el costo menor posible para los desarrolladores capaces. Pero últimamente eso entre PREV y eventualmente Luma, así es como debe ser en los próximos años. El primer plan es de 1.000 megawatts, correcto. Y ese ya está, ya está. Y estamos esperando la respuesta. Y la próxima es 1.000, 2.000. Cerca de 1.000. 1.000. Tenemos algunas personas conectadas. Nuestros colegas de los Estados Unidos Continentales tienen preguntas. ¿Su turno en Zoom? ¿Nadie? Hola, este es Michelle Kasky de Bloomberg News. ¿Me pueden escuchar? Adelante, Michelle. Sí, gracias por esta conferencia de prensa y por incluirnos en los Estados Unidos Continentales. Para la señora Yarezco, ¿alguien más que quisiera contestar la siguiente? Señora Yarezco, hace unos minutos dijo que la putería de llegar a la prepa, ese plan de reestructuración de deuda y llevarlo a la corte a principios del año calendario próximo. Como ya sabe, la RCA ya tenía un plan, o puso un plan que se erradicó antes de la pandemia, y la Junta pidió a la corte a ponerlo en espera. Así que, ¿qué necesita ocurrir entre ahora? Eso es un número de meses. ¿Qué debe pasar específicamente entre ahora y a principios del 2022 para que la Junta pueda decirle o pedirle a la corte nuevamente para continuar adelante con el plan de ajuste? Pues, es una combinación de cosas. Parte de ello es que hay grupos acreditadores con los cuales tenemos que lidiar. Hay unos que no están, no se acordaron, hay una reforma de pensiones. Todo eso tiene que estar incorporado en un plan de ajuste. El RCA, en el archivo, es un grupo de acreditadores. Pero la otra parte de lo mismo es que estamos en el proceso, como ya sabe, probablemente de una agenda bastante intensa de lo que pensamos que va a ser y esperamos que sea la confirmación del plan de ajuste de Lela antes del final de este año calendario. Así que es una pregunta de manejar la corte y nosotros y asegurarnos que todo sea completado. Y en el proceso, en un estado, en una vista global por venir, solicitaciones y todo lo que va a venir. Y vistas de confirmación de Lela. Así que es un asunto de equilibrio. Gracias. John, hola, gracias. Tengo dos preguntas con respecto a energía eléctrica. Hay unos estimados recientemente de un alto número de empleados de energía eléctrica que no van a pasar a Luma. Eso puede costar 120 millones de dólares al año. Y el gobierno dice que tiene espacio para aceptar a estos empleados en otras áreas. Quisiera saber si la Junta está de acuerdo con eso. Y también los procesos de compras para energía solar han sido retrasados. ¿Y cuál es la causa de esos atrasos? He escuchado informes que hay una falta de interés por los participantes del mercado. Yo voy a comentar sobre el primero y Alejandro puede prepararse para el segundo. Así que pensemos que en promedio hay 4.400 empleados en la parte de distribución de energía eléctrica. Una porción de ellos son parte de Luma. No sabemos cuáles son los números finales porque el proceso no ha terminado todavía. Pero, escogemos un número, quizás mil o más pasarán a Luma. Lo segundo es que tienen que tomar en consideración que la transición voluntaria o un retiro temprano se ofreció por energía eléctrica con el presupuesto de energía eléctrica. 85 millones, son 85 millones. Para permitir que los que no quieren unirse a Luma y que no quieren entrar en el gobierno se retiren temprano. Y esos 85 millones es suficiente para, dado el programa, un pago de seis meses, más vacaciones acumuladas y enfermedad y una cantidad para salud es suficiente para 90% de los empleados. Y 90% no se va a retirar. Algunos irán para Luma. Y la última parte es cuántos van a pasar al gobierno. No sabemos cuál es el número neto. Cuando sepamos el número neto, sabremos cuántos espacios incrementales tienen que presupuestarse. Pero la mitad de esos números ya están en posiciones vacantes en la línea de nómina del gobierno. Hay cuatro números que se están moviendo. ¿Cuántos de esas posiciones van a llenarse por empleados en el gobierno que ya están financiadas? Y depende quién se mueve a la posición del gobierno, cuántos se van a retirar y cuántos van para Luma. Como todavía estamos en la transición, es un asunto para nosotros tener los números finales según nos acercamos más. Pero aseguraremos que el gobierno tenga un presupuesto con suficientes fondos para los empleados que escojan que en lugar de irse con Luma y en lugar de retirarse temprano, entren en el gobierno, según la ley de Puerto Rico. La segunda pregunta es si hay un proceso en este momento para una solitud de propuestas para 1,000 kilovatios. Ese proceso se completó al final de mayo, al final de principio de junio. Se ha extendido la fecha. No creo que la extensión está relacionada con los problemas con el proceso. Es parte de cómo son las solitudes de propuestas y los asuntos que surgen cuando recibe más información. Tienes que entrar información adicional en los requisitos y ajustar las fechas límites. Para ser honesto, yo prefiero tener unas semanas más que son retrasos en las fechas límites. Pero tener unas buenas propuestas y en lugar de ahorrarlo y tener un resultado negativo. Eva Llorenz. Eva Llorenz. Sí, ¿me puede escuchar? Sí. Muy bien. Tengo una pregunta también sobre energía eléctrica y acueductos también. Con respecto a energía eléctrica, como saben, van a tomar transmisión y distribución. Sin embargo, Luma tiene procesos antes de la preparación. Hasta el día de hoy no tiene asistencia para los principios para operar. La transmisión y distribución no tiene un plan de remediación. Y no se ha escuchado nada sobre los planes para dividir la energía eléctrica entre Jenko y Gritko. Queremos saber qué está ocurriendo con eso en términos de tiempo, porque tiene que ir ante la Junta, me parece. Y la pregunta con acueductos tiene que ver con, acueductos debe dinero por energía, energía eléctrica. Y hay rumores que dicen que energía eléctrica podría descartar esas deudas. ¿Es correcto o no? Gracias, Eva. Los planes fiscales de ambos para energía eléctrica están manejando las preguntas que estás haciendo. Más en detalle, en cuanto a acueductos, pensamos que le dimos a acueductos que negocie esas cuentas por pagar y si no logran una negociación para pasar a arbitraje u otro mecanismo para una decisión final y entonces resolver esa situación y las cantidades que se deben de acueductos a energía eléctrica. Y los asuntos sobre, que Alejandro está comentando, estamos trabajando para hacer que ocurre. Hay cosas que no han ocurrido, son ciertas. Y no sé qué es lo que va a pasar en las próximas cuatro o cinco días. Tenemos confianza que todos están trabajando tan fuerte como pueden para completar las condiciones que se tienen que establecer para cubrir con la implantación del contrato, según el ingeniería. Y, Natali, lo único que añadiría es que sabemos que PREP está trabajando para poder emitir las aprobaciones según los requerimientos de las fechas, para poder que Luma pueda entrar en su rol. Y también hay algunos puntos que no se han completado. Siempre hay la opción que Luma y P3 y la AAP pueden eximirlo de esas condiciones. Pero he escuchado que de Luma y de la Agencia Público-Privada que se deben emitir pronto las aprobaciones. Una clarificación en la cuestión de acueductos. ¿Ellos van a eliminar, a eximir estos pagos? También quería saber qué es lo que dice la Junta sobre esta solicitud de Luma de recibir una exención de responsabilidad por cualquier negligencia y daños que puedan causar. No sé dónde están en ese proceso con PREP y vamos a esperar que esta Junta de Energía determine. Y lo que Betty fue, en el contrato que se fue aprobado por la Junta, en cuanto a las necesidades y lo que están negociando con los reguladores, estamos dejando que los reguladores determinen y ellos tomen esa decisión. Gracias. Salo Santana, Metro. Sí, hola a todos. Tengo la primera pregunta sobre la UPR. Estaban hablando sobre los cortes y con esos cortes en el plan fiscal de los 94 millones, ¿podían ir en contra de esos fondos? Estaban hablando de eso en la reunión anterior. El señor Ayales, que estaba hablando sobre la Junta, que como estaba buscando eso, para considerar cuántos de esos costos de las cortes pueden ser evaluados, porque podríamos anunciar con el recibir esos fondos. Así que, ¿hay un estima de cuánto esos 94 millones de cortes pueden bajar debido a esos fondos que están llegando y cómo va a afectar esos fondos federales? No, todavía no. Eso es exactamente lo que estamos trabajando. Así que las tres leyes tienen diferentes requisitos de regulaciones, medidas. Uno de los CARES tiene otra. Y CRSP, como sea el acrónimo, tiene una. Cada una tiene diferentes medidas. Una mide el nivel del estado de Lela, otra el departamento de educación. Así que estamos trabajando en ello, así que todavía no tengo una respuesta, pero si hubiéramos tenido una contestación, la hubiéramos incorporado a nuestra discusión hoy en esa propuesta del plan fiscal, pero simplemente no la tenemos todavía. Y quiero una clarificación sobre PREPA. El plan fiscal de PREPA estaba viendo la página 65 del borrador y quería una clarificación sobre las tasas, específicamente. ¿Se ha considerado primero aumentar la tasa relacionada a la reestructuración de deuda? Y si esa reestructuración de deuda pudiera haber un aumento de 5 a 6 centavos por kilovatio hora. Pero luego habla sobre la reforma de las pensiones, que necesitará otra alza en tasas de 1.5 a 2.1 centavos kilovatios hora por las próximas dos décadas. Así que esas son dos alzas separadas. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda sería, ¿cuándo es que esas alzas entrarían en vigor? Pues pienso que es importante notar que PREPA no está pagando su deuda por un número de años. Hay una moratoria en lugar. Y pienso que hasta cierto nivel, todo el mundo se ha acostumbrado a las tasas sin pagar ninguna deuda. Pero no pagar la deuda no es posible. Y algo que intentamos mostrar es si saca la moratoria. Si no tiene la protección de promesa, la protección que promesa a estas entidades de Título 3, tendría que pagar toda la deuda. Y toda la deuda se trae. O sea, 5 o 7 centavos pienso en un aumento en las tasas. Y como la deuda está ahora, como se entró, fue de un ingreso bruto. O que el negociado decreto dice que es un ingreso bruto. Así que si no hacemos nada, va a ser de 5 a 7 centavos porque tienes que pagarlo. Pero si puedes estructurarlo, pues lo puedes disminuir. Y no sé exactamente cuánto, a cuánto bajaría según el plan final. Lo mismo ocurre con las pensiones, francamente. O sea, las pensiones de prepa, ese sistema no ha tenido los fondos adecuados por un tiempo. Y puede ser pagado a través de qué? Tiene que ser pagado eventualmente por las tasas y puede pagar todo ello. ¿Todo? Y es un balance, ¿no? Es un balance entre las tasas de los clientes y la importancia de asegurarse de las pensiones. Y ese balance, donde se cae, donde cae en el cliente, en la última pregunta, en la pregunta últimamente que debe ser contestada con la ayuda de prepa y del gobierno en ese plan de ajuste. Lo que mostramos fue que si tiene la, si financia toda la pensión, es una alza sustancial. En cuanto a qué ocurriría, no sé cuánto van a ser. Mostramos rangos porque no sabemos cuál va a ser la respuesta final. No tengo una producción para ustedes. Pero presumo que para el plan de ajuste, soluciona estas cosas y continúa y paga su deuda reestructurada y comienza a financiar la pensión, que no va a ser insolvente y no irá a la bancarrota. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.